Antes me sentía a mis piernas con muchos grumos como de grasas, con mucha celulitis y todo eso y pues me iba a colocar un pantalón corto, unos chores o una falda y se me veía como mucha celulitis, mucho grumo y entonces pues cuando vine que me hablaron de la clínica de la doctora Lina Triana me dijeron que aquí hacían los masajes reductores que eran muy buenos, entonces me decidí y la verdad que me siento bastante mejor. He visto mucho cambio porque ya no tengo tantas celulitis en mis piernas, las tengo más moldeadas, la verdad que el cambio se ha visto bastante.